También es Epa Muy bien Adam Y la compañía de la ganadora de Rojo De la primera temporada Bien, bien Adam Bienvenido, bienvenido Adam Bueno, vamos a ir hasta el maestro Maya Ya está calificando el cuarto jurado por favor A ver maestro Maya Cuéntenos que le ha parecido la presentación de Adam Buenas noches Adam Buenas noches maestro Bienvenido a Rojo Adam Bienvenido ahora a este lado Para Nación Salió para afuera lo que tenía que salir Y me gustó lo que salió Me gustó lo que vi Adam Sos un bailarín muy expresivo Se nota que vos estabas sintiendo lo que bailabas Eso para mí es súper importante Algunas cosas técnicas Vamos a ir trabajando Vamos a ir mejorando de a poquito El tema del Bueno, de cosas técnicas en general Nos va a estar nombrando paso por paso Como la pirueta La Secón Y gran JT En fin Pero me gustó, me gustó Porque yo sentí honesto tu trabajo Sentí que fue verdadero Sentí que entregaste el alma Y eso a mí me llegó muchísimo Me gustó la coreografía Me gustó la idea de la puesta Yo te felicito Adam Entraste bien Me parece que sos una amenaza Así me gusta 3,9 de Robson A ver pronto secreto La línea, por favor Vamos Buenas noches, Adam ¿Cómo te sentís en tu baile? Súper bien Bien La verdad que estoy muy ansiosa Estaba muy ansiosa de presentar ¿Y por qué? ¿Por qué? Lo pariste Bueno, felicidades Adam, yo lo que te diría es que Si bien el lenguaje En nuestro medio de comunicación Es el teatro Los que hacemos teatro Danza A veces tendemos a ir a expresiones O expresiones corporales Interpretación Bastante amplias ¿Verdad? Que es lo que yo te pediría Que en esta ronda O en este certamen En lo que sea Hasta tu vuelta Sea más para adentro Porque ya la coreografía era fuerte La historia era fuerte Y tus ojos son muy fuertes Entonces no hace falta caras No hace falta hacer que sentimos Hace falta un poco más De adentro para afuera Que yo creo que es también Una cuestión de training Y que se entiende Por la adrenalina Que es un pequeño detalle Para que sea más perfecta La apuesta de hoy Es solamente eso Trabajar la interpretación Más para adentro Me gustó muchísimo Así que bienvenido, Adam Y a meterle con todo ¿Eh? Aquella amenaza Ahí está Muchas gracias A ver, Miguelito, por favor Hola, Miguelito Hola, ¿cómo te va? Hola, Miguel, ¿qué tal? Guau, te confieso algo Me hiciste llorar Yerá con tu ganas ¡Epa! Un hombre tan duro como Miguelito No sabes que Hay una cuestión acá Artística Que va mucho más allá De la televisión Mucho más allá Del espectáculo Y es el arte nato ¿Verdad? Diciendo un poco Con mi querida Lali Yo creo que Tus expresiones A mí me llegaron De sobremanera Mi hermano Me conmovieron Todavía estoy Como atado a la silla Sin poder Sin poder Dimensionar Ese baile Que acabo de ver Yo no entiendo mucho De baile Pero A mí me llegó De sobremanera Hermano De verdad Gracias por esta presentación Vamos a ver La calificación Por favor, Miguelito A ver ¿Cuánto? Y también ¿Qué dice el cuarto jurado? Sí, señor También señor valiente Así es Todo un promedio Miguel califica por favor Y es con un Bienvenido 4,3 4,3 Muy bien Parte de Miguel Que le llegó la core a Adam Cerramos el cuarto jurado Por favor, adelante 3,65 Muy bien Excelente Y agradeciendo Todos los mensajes También Vamos a decir ¿Cuál es el promedio Que se lleva a Adam? Por favor, adelante Perfecto Terminamos con un 3,95 De promedio Adam Bienvenido De esta manera Super Gracias, gracias Gracias a toda la gente Que me apoyó Especialmente a mi gente De Villarrica En Luque Ciudad del Este En Cronel Oviedo Y Caguazú Que siempre me apoyaron A mi club de fans También Que estuvieron conmigo Desde un principio Así que muchísimas gracias Felicidades Felicidades Muchas gracias Vamos Muchas gracias Señores Con nosotros Otra de las amenazas Señor Valiente Ah, que bárbara Bueno